Un nuevo estudio de la NASA descubre que incluso las erupciones solares pequeñas pueden tener efectos dramáticos en los planetas desprotegidos, es decir, aquellos que carecen de una magnetosfera. El caso estudiado y del que ahora se presentan los resultados ocurrió el 19 de diciembre del 2006. El Sol expulsó un pequeño soplo de movimiento lento de material solar. Aunque fue pequeño, fue lo suficientemente potente como para que cuatro días después arrancase cantidades dramáticas de oxígeno de la atmósfera de Venus, cuya magnetosfera es muy débil. Este oxígeno terminó en el espacio donde se ha perdido para siempre. Conocer por qué una pequeña erupción solar causa un impacto tan fuerte puede tener profundas consecuencias para comprender qué es lo que hace que un planeta sea capaz de albergar vida.